Es el sentimiento que fue el negocio musical Pienso que me lo repito, vuelve a vivir Pienso que me lo repito, vuelve a vivir Los que pidieron a Lujita Prendedora ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A ver, a solterita, donde se encuentran las solteras! Agujita Prendedora Agujita Prendedora Vente en el corazón 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 Y esta es la música ecuatoriana A su vecino de su elegancia musical ¿De quién están? Soterito soy señor Soterito soy señor Bonito como café Bonito como café ¡A mí y andas! Cada vez que me des sueño Cada vez que me des sueño Yo mismo viendo la cama Yo mismo viendo la cama ¡A mí y andas! ¡Gracias!